Hola, buenos días. Quisiera hablar con Tere Jiménez o su asistente, por favor. Habla Paloma Araú, de Rescatistas Unidos de Aguascalientes. Gracias. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Tere Jiménez. Tere Ballesteros. Hola, mira, mi nombre es Paloma Araú y yo dirijo un grupo de rescatistas. Tengo la mesa redonda. Es un grupo en Facebook donde todos los rescatistas unidos de Aguascalientes exponen casos y discutimos la problemática. Ok. En este caso yo estoy hablando por lo siguiente. El día jueves recibí una multa por rescatar perros de parte de la Coordinación General de Salud de Aguascalientes. O sea, exigen ver cartillas de vacunación. O sea, quieren que yo le pregunte a cada perro que fue recogido de la calle dónde vivía y quién tiene su cartilla. Exacto. O sea, soy rescatista y está declarado en la visita. Y esta señorita me está aplicando una multa de 393 pesos. Entonces, el jueves pasado. Sí, porque ella dice que tenía que acudir y presentar cartillas de vacunación. Ella piensa que estos perros llevan toda la vida conmigo. Empecé a rescatar en marzo. He rescatado 140 perros. Ahorita retuve a los adultos que ya habían sido reproducidos con anterioridad de razas finas, porque obviamente si son de razas son explotados sexualmente. Y estoy en espera de que sea desde fines de mayo venga a esterinizar a mi casa, cuando el doctor Pacheco dijo que iba a venir. Y no viene, no me habla, no se comunica. No hay ni siquiera esterilizaciones en Aguascalientes, porque es burocrático. ¿Y cómo quieren que traslade a 45 animales? Sí, ya sé. O sea, sí, hay esterilizaciones y están saturadas, créeme. Están saturadas, porque no me están, ni siquiera, normalmente me hablaban y me decían, oye, hay espacios, y me ofrecían uno o dos espacios antes. Tengo desde mayo, principios de mayo, la última vez que acudí a ISEA, porque no he podido conseguir una esterinización. Y tengo 45 perros. Otra cosa, otra cosa, los animales llegan cundidos de pulgas y garrapatas. ¿Por qué? Porque vienen de la calle. Entonces, ¿qué no le corresponde a la Coordinación General de Salud fumigar las calles? ¿Con quién me vas a mandar? Atención ciudadana. Pero mira, yo ya mandé a Erika González un escrito en el cual estoy aplicando. Ok, aquí el detalle es que como ciudadana estoy haciendo lo que dicta la ley, es denunciar que las autoridades, la ley de protección animal, quiero aclarar, y denunciar que las autoridades competentes que tienen que ver con los animales no están haciendo su trabajo. Ok, lo envié el viernes y ahorita lo tiene, ya confirmé, ya confirmé con Erika González que ella lo recibió. Entonces, básicamente mi llamada es, ¿podrían solicitar una copia de ese escrito y entregárselo a la gobernadora? Porque también fue un poco cortante. Ok, porque fue un poco cortante, porque le pongo ultimátum. Ok, estamos ya exigiendo que encima de que nosotros estamos haciendo el trabajo, y no soy la única que ha sido multada por esta secretaría, y que le han enviado a la perrera por sus animales. Ok, estamos nosotros invirtiendo nuestro dinero, tiempo y esfuerzo valioso en salvar vidas. Y las autoridades lo que están haciendo es, nos están amedrentando a nosotros, en vez de multar por abandono, perseguir el delito de abandono a las 140 personas que abandonaron a los perros que yo personal rescaté. ¿Por qué? Porque no saben quién los abandonó. Entonces, tenemos todo un proyecto, y queremos hacer, es más, nosotros nos hemos puesto a las órdenes del ayuntamiento y del gobierno de Aguascalientes, hemos hecho infinidad de protestas, y no hay comunicación directamente con la oficina de la gobernadora. Ok, y las instancias no están trabajando. Ahora, yo sé que Tere Jiménez, de buena parte, sé, que les dijo a todas las instancias, trabajen, hagan su mejor trabajo. Pues quiero que sepa que no lo están haciendo. Proespa levanta las denuncias con mes y medio después. ¿Por qué? Porque yo metí tres denuncias, ¿sí? Para ver cómo funcionaba Proespa. Y mes y medio después, los animales pudieron haber perdido sus vidas en ese tiempo. Ok, y SEA está haciendo esterilizaciones burocráticas. Y todavía el licenciado, digo, el doctor Pacheco me dijo, solamente tengo la obligación de esterinizar a cierta cantidad de perros, porque, nada más para bajar el contagio de la rabia. La señorita de coordinación de salud quiere que vuelva a vacunar contra la rabia a toda la población para tener las hojitas y presentárselas. Entonces, les va a dar rabia a mis perros. Yo sé, yo entiendo. Nada más quiero asegurarme de que lo lean, por favor. Porque ahí pongo claramente cada una de las instancias que nos ha estado fallando, ¿sí? Y estoy ejerciendo cuarto poder, porque sucede que soy creadora de contenido en YouTube. Ok, y mi canal se llama La Minimanada. Y habla precisamente sobre, o sea, los perros que salen en La Minimanada de Paloma son los sobrevivientes de la calle. Estoy hablando precisamente del problema para crear conciencia social. Ok, todos ellos fueron abandonados, maltratados, golpeados. De alguna manera sufrieron los estragos de la falta de la aplicación de la ley de protección animal. Ok. Entonces. Ok. Se lo doy. Nada más que aquí el detalle es que la señorita espera que para el día 10 yo pague 393 pesos. Y hablo, y hablo, y hablo. Y no contesta su teléfono. Es la licenciada Dulce Andrade Lovera. Ella es la que me aplica la multa, sí. O sea, me da primero cinco días para presentar carnets de vacunación de perros que llegaron de la calle. Eso en mayo. Y luego me aplica la multa porque no fui a hablar con ella. O sea, primero tuve que engordar a los perros, luego los tuve que desparasitar, luego tuve que esperar a que se recuperaran de la desparasitada. Tuve que conseguir las vacunas. Ángeles con patitas me las proporcionó. Ahorita estoy procediendo a vacunar, ¿sí? En grupos de 12, porque no puedes vacunar a 45 perros. Vas a disparar virus por todos lados. ¿Verdad? Sí, es lo que yo pido, que me dé oportunidad y con gusto les hago sus cartillitas de vacunación a los perros que tengo aquí. Porque ahorita no estoy dando en adopción porque no están esterilizados. Porque el licenciado Pacheco, el doctor Pacheco no puede mandarme a cuatro veterinarios a esterilizar no solo los míos, sino a la colonia Ojo Caliente 3. ¿Ok? ¿Ya entendió todo el ciclo? Ok, entonces, este, me gustaría y les pido, por favor, una llamada de parte de sus jefes a la señorita y que le expliquen lo que les explique. Ya que se niega a contestar su teléfono, yo no se lo puedo explicar. Por lo pronto, les informo que no voy a pagar esa multa por algo que no, que es imposible que yo cumpla con algo. Exacto. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, Tere. Bye. Y así se hace, amigos. Se le habla al jefe de los jefes de los jefes. Y se denuncia la apatía y se denuncia la falta de trabajo de las autoridades. No se dejen amedrentar. Pelén. Pelén, de verdad. Porque no están rompiendo ustedes ningún delito. Y las personas que sí están cometiendo los delitos, no están siendo castigadas. Entonces, ánimo, amigos. Este video va a ser subido al canal definitivo. Gracias. Bye.